buen día hola chicos bueno acá estamos poniendo todos los días un poquito de esfuerzo creatividad para que podamos entrenar para que podamos aprender para ver qué podemos utilizar que tengamos en la casa para hacer esgrima bueno la posición de las piernas es firme la pierna derecha adelante si soy derecho o la pierna izquierda si soy sur vamos a separar las piernas bien flexionadas bien flexionadas posición de guardia estiro el brazo a fondo a la guardia repetimos 10 veces a la guardia a la guardia es muy importante que las rodillas estén bien abiertas dirigidas hacia afuera mantener el abdomen apretado a fondo a la guardia bueno quería mostrarles cómo se toma el florete esta es la empuñadura la tomamos con la yema de los dedos del índice y el dedo pulgar si muy suave con la punta de los dedos muy suavemente si el codo se mete nosotros tenemos que estar bien perfilados el codo dirigido hacia la cintura y ahí los movimientos son para adelante y para atrás para adelante para atrás extiendo el brazo para tocar extiendo el brazo para tocar pero siempre tengo que estar muy relajado sin hacer fuerza de hombros muy bien cuidando la postura tenemos una gorra esta opción flexionamos estiramos 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 más fino con una medalla estiro 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 más lejos estiro estiro con el fondo con el fondo con el fondo muy bien también lo podemos hacer si no tenemos el florete con un palo con el fondo